Todos tenéis camión al HP. Estamos en Carentan. En Carentan. En Carentan. Bueno, cuando pueda. Sí, sí, sí. Voy, voy. Gracias. Tito Whitman. Pero bueno, esta gente… Esta gente no se ha enterado de una mierda, tú. Se lo vas a decir a un tanquista. Hostia puta, tío. Ahí, al ladito de Lopi de Hacho. Toma, ahí va. Gary bloqueado ya. Hay un hijo de puta tumbando. Sí, se bloqueó. Y estamos tranquilitos, eh. Lo dices. Tú. Y tú. Y solamente tú. Tú. Y tú. Tiene como para cantar el cabrón feo al micro. No se quiere correr de una esquina. Exacto. Me he quemado, me cago en Dios. Eh… ¿Marcar en cuerpo de George Garrison? Va, vengala. Sí, sí, sí. Tenéis varios… ¡Garry, la mala marca de Gary! ¡Diooooh! ¡Madre, el amor hermoso lo que hay ahí, tú! Ponte el FG, eh. Si se ha apoyado a ti en algún sitio, poned marcas. Es el Gary que te he marcao el… Va, 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 va. Sí, sí. Va, 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 va ahí. Gilad, gilad. El Gary de marca George está on fire. Hay que quedar. Voy a hacer una pregunta. ¿Solo tenemos cuatro tíos? ¿Micro o… o pasa algo raro? Eh, yo llevo… Nemudo, me cago de… ¡Uh, qué bueno! Pues en ese bombardeo… En ese bombardeo… En ese bombardeo… En movimiento. Sí, y a mí… Eh, Nemudo, vamos a tren. Nemudo, cuidado con el OPI, que posiblemente… Norte de tu posición, Eloy. Parcadojo despejado. Vale, tren ahora mismo despejado. Una escuadra entera. Se quiere que me maten. ¿Vuelvo a defensa o paso ataque? Tú da apoyo. En ataque está bastante vacío. Re con el aire, mirad lo que tenéis en el mapa. Bueno, me iba a decirme escuadra, con la que voy a ir a escuadra. Tú caes ahí, escuadra. De la iglesia aflagada. También, verdad. Gusto, Garry, 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 Garry. Nos han quitado el Garry que había ahí. Quitando Garry. Quitando Garry de tren descarrilado. Garry detrás de centro vendía bien, la verdad. Garry de tren descarrilado fuera. Garry de retaguarda. Y hay gente por aquí, a ver si… Vale. Quiten esta de camino también. He visto gente pasar por ahí. Somos tres, así que vamos… Diego, entre tú y yo están pasando. ¿Royer? He escuchado el rebote de un… AT. Uno muerto. ¡Dios! Vienen por la calle. Bueno, sí… Bueno, no. No, no, si son dos, no hay pesado para ellos. Que me coman los huevos. Dos PC, si quiero. Pesado para la escuadra de tres, si esos tres sí que tenéis pesado. Si no, no, por favor. Vale, pero estamos en el Panzer IV por ahora. Sí, yo también se lo veré en Garry en el ataque. Me lo han insinuado… Que vaya a… Tenemos el Garry a ganar rápida. Es mentira que es el de las 129, si sabes que nosotros siempre vamos a ataque. Iglesia, de momento… Me lo insinuó un enemigo. El respawn rápido. Mike o Hope, ¿podéis echarme una mano? Que estiro traciendo. Claro, ¿qué necesitas? Está llorando el tanquista. No, que no me metan un pepazo por el culo. Yo me he quedado mosqueado, ¿ves? Como el día de lo de la mierda de los Tok Tok de Kart. Si venís por aquí, avanzo. Igual, me he quedado mosqueado. Estos cabrones utilizaron una mierda desde los sonidos del servidor. Cuando se una tocando, te la paré. Y yo me levanté corriendo y abrí la puerta y todo. Sí. Y vuelve, se quedó muteado… Empezamos el ataque a acompañar el disc por el norte. Si venía justo ese día, la mierda del maniquí detrás, se cagó vivo. Jo. Vale, How. Me suena perfecto, loco. Me apoyo, Mike, se apoyo en el avance. Hostia, llama. Voy directo a montar de la recomandante. Vale. Copy. Vigilad, Gary de… O sea, esto le he hecho picar pa' tú. Por las vías, por las vías. Más fácil aquí. Venga, en ataque. Tienen gente por detrás. Marcado. Marta negate. El… El tanque… Ha tirado a refuerzo. Los de iglesia siguen entrando. Ponte por ahí… Espera, estos cabrones. Voy a echar una mano. Por aquí, aguanta la posición. Más que nada. Tengo a Gargesson. Marca George. Es de los de comandante. Sí, disparando. Últimamente, ya vuelo a Garry. ¿Quieres Garry en marca de movimiento de Ise? Por ahí. Es precioso. ¡Son chetos! Sí. Nemudo, ¿estás a FK? Copy, voy. Eh, cooldown. Os he puesto Lopi aquí en ataque. Eh, 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 eh. Que se iba a apurnar. Nemudo. ¿Estás a FK? Nemudo a FK? Nunca. Ido a miar, Ido a miar. Eso es a FK. Eh, ¿he escuchao' Garry? Díjese este, sí. Lo ha matao, eh, pero… No estamos solos en el ambiente. Jajaja. Es más, el Lopi me lo van a quitar seguramente dentro de poco, así que salid en cuanto podes. Pantera… Pero no habéis quitado… Garry, ¿no? Me lo habéis quitado, Garry. A ver si esa venga la llega. Mira, tú me quitas un Lopi, pues yo te pongo otro. Uff… Pe, 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 pe… Que divertida la zona del sur de este mapa, eh. Garry up, de ataque. ¿Qué? Que dejas de exponerlo, puto. Jajaja. 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 Tienes el ligero por el sur, digo, el ligero por el norte y el indiano pesado por el sur. Tírate ahí. Jajaja. Lo quitamos juntos. Quitando a Garry de granja en ruinas. Me falta un juego, ¿no? Sí, he matado a un AMG. Tienes tres, ¿no? Ah, no, sí, lo han hecho. Vale, nada. Perdón. Y es que… Yo era por meterle un nivel más rápido. Bueno, tranquilo, Tarcy, porque es solo uno. Vale, marca el movimiento, vamos a limpiar lo que hay por ahí, porque por ahí es donde estaban saliendo. Jajaja. 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 Hay un Garry enemigo, creo. Sí, que me da que los pantalizados del Garry del Sur. Jajaja, este hijo de puta aquí, tío. Ah, estaba campeando los suministros. Porca putana. Jajaja. Estaba campeando nuestros suministros el perro. Jajaja. Black, por eso yo estoy rodeado, ¿eh? ¡Blaid! ¡Blaid! Nos han quitado el Semeruga. Me he cargado uno. Estamos volviendo de ataque, chicos. ¿Por qué te pedí yo aquí? Pensabais estar más tranquilos ahora. ¿Será para poner un Garry, coño? ¡Blaid! Ya, pero es que esto era el tercero. Necesitamos que la gente empiece a entrar ya al punto, que no podemos solos. Eh… Oigo, 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 oigo. Oigo, sí. ¿Podré poner aquí el Garry? No, tío, no me he llegado al sur. ¡Me cago en tu puta! ¡Mierda, puta! En mi cuerpo, en mi cuerpo, marca. ¿Tienes el Garry? Sí, en mi cuerpo, Blade. Voy. Al sur. Al lado tuyo. A 28 metros, tú. Que sí, que sí. Si yo he llegado ahí, también me lo he encontrado de cara. Pero es que tengo tres personas alrededor corriendo, ando. Vale, el punto ese es justo… Voy a salir con satchel y la planto en el suelo. Aguanta ahí, pero es que debemos tener a alguien ahí. Es que no puedo hacer nada. ¡Has quitado! ¡Has quitado nuestro Garry! ¡Ay, me han matado, tío! Increíble este juego. Bueno, nada, el granja por ahora, nada. Nemu, vente para hacer Pre-Cup. Estamos capturando, meteros todos y… Voy a… Voy a quitar aquí un opi. Me voy a decirlo a todos los que estáis al lado, por favor. Va a desaparecer ahora. Mierda. ¡Al Pre-Cup! ¡Al rico Pre-Cup, señores! ¡Señores, al Pre-Cup! No confía, llevábamos 20 minutos intentando capturar… Ese ataque de precisión es un poco dado de Dimon, eh, comandante. Aprendí de los mejores comandantes. Salimos directamente en el Garry… ¿Has quitado el Garry? De C7, ¿vale? Sí, lo has quitado o no. En la nueva, vale. Hace falta gente en el soft cap de ataque. Nos van a quitar el opi. Me cago en día. Eso era por si quedaba algún rezagado en el ataque, ¿no? Claro, es que no. El bug este del Spawn, es que no entendéis. Claramente. Fusiladlo. Eh… ¿Cómo? Palizote. Uh, qué hue… Eh, ¿has visto NEMU de este sitio, tío? Que tú… Mira, si te vienes por aquí… Hostia… Saltas desde ahí, tiqui 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 tiqui… Y aquí enganchas. Y desde aquí haces así, y no te ve ni pita tú. Hostia, ya está. Sí. Somos los mejores de los mejores de los mejores. Tomá ya… Con poder estremático, se ha roto ese camión. Os voy a poner un opi aquí en ataque. Pero ahora, ¿eh? ¿Tele qué? Madre mía, el Yayo, ¿eh? No se quiere morir sin soltar tú. La próxima partida se va a poner oficial, quien yo te digo. Es imposible que estemos perdiendo con la cantidad de hormiguitas que hay aquí. Acaba de llegar un camión lleno de infantes. Lleno de infantes. Llenito de estrellas. Son legionarios, está. Ya está el canario. Oye, os llamáis así por un perro, ¿no? Escuchaos eso. Gran Can. Gran Canaria venía de Gran Can. Un perro verde, ¿no? Un perro grande. Verde no, grande. Verde también. Verde no, verde la cerveza. Que lo dice la reina roja. No te callas. Aquí hay gente en el mudo. Vale, tarde. Hala, que defienden. Claro, si que soy unos tardones. Yo me voy a colocar aquí. Si defienden. Oye, pero la parte detrás del tren descarrilado. Estaban muy desprotegidas. Ya se te nota en la voz a terciopelada que tienes. Sí, verdad. Cucú. Cucú. Tractor aquí. Creo que es un Ebro. Todo sale el puto. Hay que dejarla de fuchar. No se volcarréis. Me lo había marcado, creo. Menos mal que tú y yo le hacemos un equipazo. Yo sigo. Ahora lo comasán. Tendré un ataque. Cucú. No. Esta vez no. No, porque lo tiene put down, ¿no? Cucucu. Cucu. Cucu. No, es que no quiero. ¿Ves? Funciona. Cucu. Pero no te escondas, hombre. ¿Qué ha escondido ese tío aquí, pecho guayola? No, no, no. No, no. Y... Y... ¡Jiji! ¡Jiji! ¡Ay! Ya estaría. Pues se acabó. Madre mía, qué fácil es esto. No he dicho eso.